Si tu perro no ladra y solo gruñe, puede haber varias razones para ello. Aquí te presentamos algunas posibles explicaciones. 1. Problemas de salud. Si tu perro solía ladrar y ahora solo gruñe, es posible que esté experimentando algún tipo de problema de salud. El dolor, la incomodidad o la enfermedad pueden hacer que los perros se sientan malhumorados y gruñones. 3. Si sospechas que tu perro puede estar enfermo o incómodo, lo mejor es llevarlo al veterinario para que lo examine. 2. Falta de socialización. La falta de socialización temprana puede hacer que los perros sean tímidos o temerosos, y por ende, menos propensos a ladrar. Si tu perro no se socializó adecuadamente cuando era cachorro, es posible que tenga dificultades para comunicarse de manera vocal con otros perros y con las personas. 3. Miedo o ansiedad. Si tu perro gruñe en situaciones específicas, como cuando se encuentra rodeado de personas desconocidas o en un lugar nuevo, es posible que esté experimentando miedo o ansiedad. En estos casos, el gruñido puede ser una forma de comunicar su incomodidad o de establecer límites con los demás. 4. Comportamiento aprendido. Si tu perro nunca ha tenido una buena experiencia ladrando, es posible que haya aprendido que gruñir es más efectivo para obtener lo que quiere. Por ejemplo, si tu perro ha sido regañado o castigado por ladrar, es posible que haya aprendido a gruñir en su lugar. 5. Problemas de dominancia. Si tu perro gruñe cuando intentas quitarle un juguete o un hueso, puede ser una señal de que está tratando de establecer su dominancia sobre ti. En estos casos, es importante establecer límites claros y enseñarle a tu perro que tú eres el líder de la manada. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para más videos.